Salve María, salve Señora, tú del camino del volcán, y a tus hijos, oh Madre amada, al amor, a hacer gestión. Con amor, a hacer gestión. Es un fin, fin, encantadoro, el progenitoro, al fin, pero es un pueblo del tributivo, en su alegría, en su amor. Siempre te aclama, Padre querida, luz desprendida, teneré. Siempre te aclama, pura y puente, la vida fuente de su bien. Salve María, salve Señora, tú del camino del volcán, guía a tus hijos, oh Madre amada, y a tus hijos, oh Madre amada, y a tus hijos, oh Madre amada,